...emujerea en toda esta zona. Vale, vale, estamos llegando a la autopista, con cuidado. ¡Al suelo! ¡Dios santo! ¿Para esto me traes aquí? ¿Para oler a un cuñado de engendro? Vale, ven. Venga, síguenos. Para el carro, ¿seguirlos a dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos. No te acerques mucho. Abajo. ¿Pero qué leches hacemos, Nick? Esto no parece inteligente ni para un errante. Espera, espera. Me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, la Interestatal 5. Sí, en julio la gente olía casi como los engendros. Bueno, pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes, las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. ¿Qué quieres decir? Piénselo, tío. Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas. Busser también. Ricky, Esquizo y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos. Sí, bueno, pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja Sentia. Miles de engendros que siguen llegando al valle de Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentia. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Bueno, en eso tienes razón. En su día perdimos a muchos intentando. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa deja rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente engendros por todos lados. Hasta donde alcanza la vista. ¿Qué? No, no hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo. Diezmarlos. Estar más a salvo. Liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso. Una horda. Esto es. Virgen Santísima. Sí. Pasan ahí todo el día, hibernando lo que coño hagan los potos engendros. ¿Y qué sugieres? Que nosotros... Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué nos sirve eso? No, no, no lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. Otra vez este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos.